Me están diciendo que solo pueden darles 45 horas. Con eso tal vez llegarían ahí. Caballeros, es inaceptable. Eso es imposible. La energía no sería... Sí, tenemos que hablar de la corriente. Necesaria, Macri. No, 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 aguanten, chicos, la corriente es esencial. La corriente es esencial. Explícate. Sin ella no pueden comunicarse con nosotros, ni corregir su trayectoria, ni activar su curaza protectora. Tenemos que apagarlo todo. Ahora. O no podrán realizar el reingreso. ¿A qué te refieres con todo? Funcionado el módulo lunar, consume 60 amperes. A ese ritmo los acumuladores se agotarían en 16 horas, no en 45. La tripulación moriría. Hay que reducirlo a 12 amperes. Es imposible. ¿12 amperes? ¿Qué estás diciendo? Una aspiradora consume más de 12 amperes. Deben hacerlo. Deben apagar el radar, la calefacción, los tableros, la computadora, todo el equipo. Aguarda, también la computadora. Y si tuvieran que volver a propulsarse, ni siquiera sabrían dónde se encuentran. En tanto más tiempo hablemos aquí, más energía estarán perdiendo. Analicen información de última hora. Esa es la situación. Esa es la situación. De acuerdo, John. Cuando terminen de propulsarse, apagaremos el módulo lunar. De acuerdo. Mientras tanto, vamos a tener un módulo de mando congelado. En dos días hay que activarlo utilizando los acumuladores de reingreso. Jamás he intentado. Ni siquiera se ha hecho en el simulador, Gene. Habrá que buscar la forma. Quiero a la gente en los simuladores trabajando con posibles reingresos. Quiero que localicen a los ingenieros que diseñaron cada interruptor, cada circuito, cada transistor y cada bombilla que hay allá. Y después hablarán con los obreros que los fabricaron en las líneas de ensamblaje. Averigüen cómo ahorrar cada amperio en esas dos malditas máquinas. Quiero que esta línea llegue hasta la Tierra con tiempo de sobra. Jamás hemos perdido a un estadounidense en el espacio y no vamos a perderlo bajo mi mando. El fracaso no es una opción.